bueno nos encontramos en el sector la fe del municipio de esperanza donde un joven fue encontrado sin vida en este momento están haciendo levantamientos de cadáver la policía nacional que creen la fiscalía en este momento están subiendo la guagua para ser trasladado a patología forense de cadáver policía hospitalía haciendo el levantamiento del lugar comentando lo sucedido hoy joven ya va llevado por nombre ismael báez y y ¡Suscríbete al canal! ¿Qué procedimiento se van a hacer ahora? Se van a hacer la autónoma para terminar la causa de la muerte. Será enviado a Santiago. Sí, será enviado a Santiago.